¿Qué tal mi gente? Bueno, traerá consecuencias el tema de los audios y es que el hecho de que haya habido un par de programas que hayan expuesto esos audios de Rodolfo Sancho hablando con Nilsson traía problemas, estaba clarísimo. Como ya os dije, yo no quise ponerlo, yo respeto todo el que lo haya puesto, sea Fiesta, Código 10, sea compañero de YouTube, como Laura, que es la que los puso, independientemente de la legalidad. A un lado, yo ya os dije que no me parecía muy ético que sin consentimiento de nadie, ¿no? Por mucha característica, o sea, por mucho interés que pueda generar a nivel periodístico y que, bueno, ya lo hayan publicado otras personas, me parecía que no era lo lógico, lo apropiado, yo no lo puse, lo transcribí, porque evidentemente era algo que ya se había hablado, lo transcribí, no lo quise poner. Insisto, cada uno haga lo que quiera, yo no quiero líos, yo no estoy en YouTube para llevarme de demandas absurdas, lo comenté, por supuesto, porque son audios bastante interesantes, es un gran trabajo que consiguió Laura, por supuesto, un saludo desde aquí. Y dicho esto, vamos a ver qué consecuencias va a traer, parece ser que hay un par de programas que van a llevarse ya a la demanda, y en este vídeo también vamos a hablar un poquito de la última hora sobre Daniel Sancho, y es que parece ser que como que está pidiendo que se le trocee, fijaros, además, utilizan esta palabra en el medio digital que vamos a ver a continuación, se le trocee un poco la carga en cuanto a años, no sé a qué se refiere, vamos a ver exactamente porque tampoco entiendo, ¿no? Se le trocee qué significa, ¿que cada varios años tenga un respiro? La verdad que no entiendo muy bien lo que pide aquí Daniel Sancho. Bueno, según el ABC, Rodolfo Sancho, bueno, y cualquiera de los medios digitales en los que nos metamos ahora mismo poniendo Rodolfo Sancho, demandará a dos programas de televisión por difundir audios comprometedores, bueno, es verdad que son comprometedores las cosas como son, el actor, padre de Daniel Sancho, emprende acciones legales tras la filtración de audio que, según su defensa, vulneran su derecho al honor y contienen información manipulada. Es verdad que la información está asegada, que nos faltan muchísimas conversaciones, que nos han puesto solo una parte, que no nos lo han puesto todos, que no hemos sido partícipes de una conversación completa, yo no sé cómo han llegado y cómo le dio la transferencia, el número de transferencia, para que le lleguen 10.000 euros a este tal Nilsson, es decir, a nos falta información, aquí nos la han dado sesgada, con lo cual es verdad que con lo único que nos ha dado Nilsson, que a él le convenía que esto saliera, pues evidentemente estamos hablando de que nos falta toda la información. Entonces yo quiero ser respetuoso tanto con Nilsson, en este caso, que es el que ha aportado los vídeos a Laura, me imagino que ha sido él, sino quien va a ser, Omar Rodolfo, que creo que, bueno, le está haciendo bastante daño y está jugando, podría jugar esto un poco en su contra. Yo entiendo que a Rodolfo Sancho, por un hijo, pues haga lo que sea y quiera pagar a alguien que, bueno, pueda dar un testimonio, que pueda al menos atestiguar que pudo haber acosado de Guiñarrieta a Daniel Sancho, ¿no? Yo entiendo la postura de Rodolfo Sancho, no sé si yo haría lo mismo, no lo puedo decir porque no estoy en esa situación, con lo cual me parece ahora, no sé, muy agorero ponerme en plan, no, 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 yo no lo haría, no, no puedo decir eso, yo no sé si yo pagaría a un señor para, bueno, que diga lo mismo que está diciendo mi hijo para atestiguar que sí, que es que era una persona peligrosa, que era un acosador Erwin Arrieta. Entiendo la postura de Rodolfo Sancho como padre y me parece que estos audios, pues sí, son comprometedores, ¿no? Bueno, en medio del escándalo que rodea la condena a cadena perpetua de su hijo Daniel Sancho en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, el actor Rodolfo Sancho ha vuelto a ser noticia, esta vez su equipo jurídico ha anunciado que tomará acciones legales contra los programas de televisión Fiesta y Código 10 por la difusión de unos audios que consideran que atentan contra su honor y su intimidad. Yo entiendo que sí, claro, yo he estado hablando con varios periodistas, he estado preguntando, ¿vale? Me han dicho que está ahí un poco en el limbo, en el límite, ¿vale? No con respecto a Laura, seguramente Laura, por el hecho de no ser de aquí, pues no les vaya a pasar nada por no vivir en España, no residir en España y la denuncia quedaría un poco en el limbo, en el aire. Pero es verdad que aquí, por estar en España Fiesta y Código 10, sí que se pueden llevar esa demanda y que está un poco en el límite de una cosa es la información, pero también es verdad que es una conversación privada sin consentimiento de otra parte. Entonces, está, según he preguntado a un periodista amigo y tal, me ha dicho que está ahí un poco que depende también del juez, pero que claro, puede tener recorrido perfectamente, ¿vale? Está un poco ahí en el limbo, ¿vale? Bueno, según los abogados de la familia Sancho, los programas de las cadenas Tele 5 y 4, bueno, ambos de Mediaset, habrían emitido audio en los que se escucha a Rodolfo dialogando con Nilsson Domínguez, un hombre que tuvo una relación con Arrieta y que inicialmente se había ofrecido como testigo en el juicio de Daniel. Fijaros que casualmente Mediaset aquí imponen dos programas estos audios, pero en ninguno de estos audios han sido puestos en Antena 3 y en Televisión Española que también le están dando cobertura a este caso. A mí me resulta cuanto menos curioso, ¿no? Para que sigamos viendo que Tele 5 o Mediaset en general sigue funcionando todavía en algunos aspectos bastante como antiguamente. Yo no vi lógico que en fiesta, cuando vi por primera vez esos audios en fiesta, yo dije, me estaba echando la mano, sinceramente, me estaba echando la mano a la cabeza porque digo, no, no creo, ¿no? Se pueden llevar una demanda. Bueno, parece ser que sí, que se la han llevado, ¿no? Bueno, ahora, si os parece, vamos con Daniel Sancho. Aquí poco más hay que comentar, a esperar a ver qué es lo que sucede. Lo iremos comentando, por supuesto, si esa demanda llega a buen puerto, si no. Aunque sea dentro de medio año, un año, no os preocupéis, que como en este caso lo seguimos llevando, vamos a seguir comentándolo en este canal. Con lo cual, no hay ningún tipo de problema. Bueno, vamos con Daniel Sancho. Como sabéis, Daniel Sancho está condenado a cadena perpetua y según titula este medio digital El Mundo Today, Daniel Sancho pregunta si su condena a cadena perpetua podría trocearse en condenas más pequeñas. No sé a qué se refiere con condenas más pequeñas. Condenas más pequeñas. Vamos a ver, la resolución es la resolución, ¿no? O sea, hay poco más hay que hacer. Se puede reclamar, que de hecho ya se recurrirá, ¿no? Pero no sé a qué se refiere. Bueno, un año después del crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, la Corte Provincial de Cosamuy condenó el pasado jueves a Daniel Sancho a cadena perpetua por tres delitos distintos. Asesinato premeditado, ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena. Aunque el condenado, a través de su abogado, agradece que el crimen se haya dividido en tres partes distintas, considera que la pena debe ser también proporcional al delito cometido, por lo que sugiere ahora que la condena se trocee en condenas más pequeñas. Es decir, me imagino que se está refiriendo a que, como son tres condenas distintas, que a las tres se le conmute un poco y se le haga la condena más pequeña, ¿no? Por haber ayudado en todas, ¿no? Bueno, en lo de la documentación y destrucción de documentación, ahí no ha podido ayudar, la verdad, las cosas como son. Ahí poco ha ayudado o nada, porque ha desaparecido, con lo cual yo ahí poco permuta hay, ¿no? Yo entiendo que la sentencia no es firme en el sentido de que todavía cabe recurso, pero entiendo que poco puede solicitar ahora. Bueno, los abogados de Daniel Sancho ya han adelantado que recurrirán a todas las instancias posibles presentando pequeñas apelaciones hasta conseguir que una condena tan extensa como la cadena perpetua se convierta en varios fragmentos temporales dispersos de reclusión. La justicia debe ser proporcionada, es decir, servida en pequeñas porciones. Defiende el acusado entre España y Tailandia. No hay convenio de extradición bilateral, por lo que el caso podría alargarse en el tiempo, algo que Sancho en realidad agradece, las novedades sobre el asunto se van a ir sucediendo poco a poco de manera dispersa y así es como me gustan a mí las cosas. Bueno, se supone que esto es lo que habría dicho Daniel Sancho, no sé de dónde han sacado la verdad esta información, pero bueno, esto sería un poco la última hora, ¿no, mi gente? Bueno, no sé cómo os quedáis con el tema de la demanda y no sé cómo os quedáis con esto que habría solicitado de algún modo Daniel Sancho. Yo la verdad que creo que judicialmente poco a poco van a aminorar la carga de años, al contrario, creo que la pueden empeorar y ya esto ya lo han comentado personas expertas, pero bueno, en fin, que hagan lo que quieran conveniente. Con respecto a los audios, yo en mi caso he actuado como creo que debía en relación a una ética profesional y ya está, que cada uno haga algo que crea conveniente y bueno, ahora parece ser que a Fiesta y a Código 10 pues le ha caído el marrón de los audios con la demanda de Rodolfo Sancho. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias por ver el video!